Como te digo las buenas, te digo las malas. Acá me falta una extracción de humo. Sí. ¿Entendés? Porque cualquiera me puede decir, la emanación de rayos, ¿cómo se llama? UV es muy peligroso, perfecto, pero los humos metálicos son más peligrosos. Bárbaro. Perfecto. Yo acá, en mi taller, tengo una puerta grande y una puerta chica. En esa puerta, lo que hago yo es abrir las dos puertas, ¿no? Poner un ventilador industrial, de esos grandes, y que expulsa el humo para afuera. O sea, como te digo, no es lo mejor, pero es algo, ¿entendés? Es algo. Es algo. Entonces, para eso también, para contrarrestar los humos metálicos, que, es verdad, no es joda, ¿eh? Mirá que los humos metálicos que nosotros absorbemos son unas partículas tan diminutas que se te meten adentro de los pulmones y hasta me han dicho, especialistas, digamos, en seguridad, que se te meten en el torrente sanguíneo, ¿entendés? O sea, van al fondo, hasta full. Por eso también, viste que muchas veces hablamos que usemos barbijo, ¿viste? Sí, yo empecé a usar barbijo a partir de tu recomendación. Sí, y yo te iba a decir una cosa, mirá. La verdad es que estoy escuchando la radio con esto que se reactivó de nuevo, que la pandemia que se reactivó de nuevo. A veces, hoy, ayer fue, que lo escuché, un médico, ¿no? Me dio un poco de bronca porque, vos sabés que nosotros no tenemos por qué tener información médica, para eso están los medios que nos tienen que educar en cuanto a información, ¿no? Pero parece que la pandemia, en muchos aspectos, empezó hace una semana, ¿entendés? Yo, para el trabajo de los humos metálicos, yo sé que tenés una igual, tengo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo aparte de trabajar con esto, que es genial porque tiene otro filtro adentro, que tiene las válvulas estas, bueno, esto está bárbaro.